Está buenísima, hace tiempo. Este juego casi siempre lo hago cuando afino. La siguiente canción se llama Despersonalización II. Despersonalizar es como mirarse desde afuera, a uno mismo. Entonces podemos jugar a eso. La siguiente canción se llama Despersonalización II. La siguiente canción se llama Despersonalización II. Tus canciones no me llevan, no puedo escuchar ninguna entera. Y siguiendo con tu modo, siento que me estoy quedando solo. Recuerdo quién soy cuando te extraño, y cuando no recuerdo muerdo y me lastimo. Recuerdo quién soy y te arrebato. Vuelvo a tu barrio y te encuentro cuando miro. Esa cara no me suena. No tuve en mi mano esa moneda. Supe estar en tus ideas, expectante mío desde afuera. Recuerdo quién soy cuando te extraño, y cuando no recuerdo muerdo y me lastimo. Recuerdo quién soy y te arrebato. Recuerdo quién soy cuando te extraño, y cuando no recuerdo muerdo y me lastimo. Recuerdo quién soy cuando te extraño, y cuando no recuerdo muerdo y me lastimo. Recuerdo quién soy y te arrebato. Vuelvo a tu barrio y te encuentro cuando miro. Recuerdo quién soy cuando te extraño, y cuando no recuerdo muerdo y me lastimo. Gracias.